Muy bien, seguimos en solo una vuelta más y tal como habíamos prometido, nos visita el expresidente Mauricio Macri. Macri, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muchos años que no venía. ¿Cuántos? Y desde que era jefe de gobierno, así que somos siete años. Mucho. Mucho tiempo. Pasaron muchas cosas. ¿Por? ¿Por qué tantos años? Bueno, como presidente, bueno, generalmente me iban a entrevistar, ¿no? Bien. Está muy bien. Escena actual. Si hay un segundo tiempo, es una posibilidad concreta, en la metáfora de su libro, el C segundo tiempo va a estar condicionado por la situación política y, sobre todo, económica, que transcurra estos dos años. ¿Cómo ve la tensión creciente que hay hoy entre el presidente y su vice? Primero, quiero aclarar que va a haber segundo tiempo. Primero, el segundo tiempo, el cambio. Y esta vez un cambio basado en una sabiduría en la gente que ha ido adquiriendo en estos años, especialmente estos últimos dos años, que más allá de lo mal que estamos, lo mal que la está pasando la gente en este país, y que todos nos damos cuenta, como lo hablamos, Diego, hace unos meses atrás, que va a seguir empeorando porque estamos en manos de un gobierno, Diego, que no tiene rumbo, que no tiene plan, y que encima se pelean entre ellos, ¿no? Que es una verdadera vergüenza porque realmente la gente la está pasando mal. Pero esto está acompañado de algo que a mí me genera un enorme optimismo, porque siento que ahora sí tenemos futuro, que es el aprendizaje. La sabiduría que está adquiriendo el pueblo argentino de entender ahora sí como que las nubes se van corriendo y ven con claridad que todas estas propuestas que nos han hecho durante muchos años, el kirchnerismo, el populismo, son fantasiosas, que no nos llevan a construir una mejor sociedad, a un mejor futuro, que no nos posibilitan tener un trabajo en el cual nos sentamos parte, protagonistas, y que podamos desarrollar filias. Entonces todo esto se está viendo ahora con claridad, y eso es lo que a mí me hace ser optimista, más allá de la enorme preocupación que todos tenemos por el corto plazo. Bien, antes de llegar al 23, digamos, ¿qué debe hacer juntos por el cambio frente a esta tensión creciente, esta inestabilidad política? Parece que la propia Cristina, según dice, por ejemplo, Horacio Verbisky en su bloco E.T. a la Luna, ve un riesgo inminente de explosión o de malestar fuerte social. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad ahora? ¿Qué debe hacer juntos por el cambio? Vos lo dijiste, responsabilidad. Esa es la tarea que tiene juntos por el cambio por delante, que la ha venido haciendo muy bien, porque no solo terminamos juntos un gobierno en minoría a los cuatro años, por primera vez en 92 años, que termina un gobierno no peronista, y es el primero encima que tenía esa fragilidad política desde el día uno hasta el final, sino que se ha mantenido unida esta coalición, porque siente la responsabilidad de sostener la esperanza en la Argentina, sostener que vamos a salir adelante, que no se tiene que seguir fracturando la familia argentina con los chicos abandonándonos en busca de un futuro en otro lugar. Y como lo hicimos a la hora de apoyar el gobierno para que saque este nuevo crédito del fondo, para evitar el default al cual ya íbamos, pensemos que el gobierno acude en la desesperación de que ya había perdido el control total de la economía, y el dólar estaba yéndose rumbo a las nubes, estaba llegando a 250, y ahí acuda el fondo. Ellos deciden no todos unirse en aprobarlo, y nosotros dijimos, este nuevo crédito para pagar el anterior y conseguir algunas reservas más y empezar a ordenar la economía, nosotros vamos a apoyarlos. No el plan que han firmado la carta de intención con el fondo, porque es una mala propuesta que no resuelve ninguno los problemas de fondo, que va a seguir generando más inflación, más inflación es más pobreza, pero sí la responsabilidad de evitar el default, que es un daño mayor, que nos vuelve a poner en el lugar del incumplidor, que nos vuelve a ralear y alejar del mundo, y sin el mundo no tenemos futuro. Así que creo que todo esto ha sido algo positivo dentro de un momento, insisto, de mucho dolor y mucha angustia en la gente, pero hay que pensar. Digo que 20 años en la historia de un país es nada, y hace 20 años el Congreso casi en su conjunto se paró para aplaudir el default. Y eso era algo que se extendía a toda la sociedad, y ahora el 80% de la sociedad dijo, no queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos, queremos ser parte del mundo, ese mundo que con el crédito del fondo, ahora empezamos a entender, después de todas las mentiras que nos dijeron que el fondo no son gente mala, son los demás países, que por ahí no es un espejo en el cual no nos gusta mirarnos, porque los demás países han salido de esta agenda del siglo XX, tienen moneda, tienen crédito, no tienen inflación, pero esos países han dicho, queremos el trabajo de los argentinos, queremos que los argentinos sean parte de ayudarnos a llevar el mundo adelante, por eso los apoyamos con este crédito. Bueno, ahora hagan la tarea, arremángense, no sigan creyendo en cosas fantasiosas que no existen. El colapso cultural, digo, la derrota cultural que es para el populismo, el kirchnerismo, haber tenido que pedir la ayuda del fondo, porque es aceptar que no se puede gastar lo que uno no tiene, que no se puede emitir, como le quería decir... Bueno, pero el kirchnerismo, Mauricio, no lo acepta, ¿eh? Bueno, ellos son todo el kirchnerismo con matices, pero ni siquiera creo que Cristina y el núcleo duro quisiesen no firmar, ellos creían o querían imponerle condiciones que no iban a poner, ya bastante, consiguieron una cosa que no es mitad camino. ¿Cuál? El acuerdo que han hecho, porque no resuelve ningún problema de fondo, deja, como dijo Ido Sanleris, una bomba de pesos para el 23, que va a ser muy difícil de manejar. Entonces digo, pero el colapso cultural, de decir, no más gastar lo que no tenés, emitir, como tal vez que le decía Kicillof en un programa a una chica, creo que en Polémica en el bar, que emitir, la chica le dijo, entonces compremos muchas máquinas, si fuese tan fácil, ¿no? Y emitimos más billetes. Y que además, después las consecuencias de esa locura, de esa irresponsabilidad, siempre caen en un enemigo ficticio, eso ya no va más. Se le cayó, se cayó, y los argentinos están viendo las cosas, lo están viendo, y ven que no hay un camino fácil. Bien. Y yo le digo a todos juntos por el cambio, volviendo a tu pregunta, seamos responsables. El mundo es complejo, la Argentina es un país complejo, que hace décadas arrastra problemas, tenemos que ser muy responsables, y tenemos que tener muy claro para qué queremos volver. Este es el eje que a mí me preocupa más, como en este momento de mi vida, como aporta a los argentinos que han creído en mí durante tantos años, trabajar, ayudar, que juntos por el cambio tengamos muy claro el para qué queremos volver. Bien. Patricia Bullrich ha dicho, usted también, que se necesitan cambios estructurales. Es probable que haya un, así se llama, un permiso social para hacer cosas que hace cuatro años no se permitían. Mi pregunta es, ¿habrá permiso, por ejemplo, sindical para algunas reformas estructurales? Lo va a haber, lo va a haber porque va a haber apoyo de la gente. Esta sabiduría es ahí donde radica mi optimismo. O sea, no es un optimismo fantasioso, no es voluntarismo, es que veo, veo la sabiduría de mucha gente que me dice, y me lo dicen, lo que vos dijiste. No entendíamos hace cuatro años. Ahora entendemos qué significaba el concepto de una cultura del poder sana. Gobernantes que sean servidores, que se sirvan del Estado para ello. Un país que se conecta con el mundo, que vimos el G20, que nos conectamos, estábamos en la mesa resolviendo los problemas de fondo. Tomo sus palabras. Ok, todos entendimos, pero no toques la mía. Palabras de Mauricio Macri. En el primer tiempo. En el primer tiempo. ¿Por qué no volvería a ocurrir lo mismo? Que el sindicalismo diga, estamos de acuerdo, Argentina tiene que salir adelante, pero reformas, por ejemplo, laboral o modificaciones laborales, no. Yo te voy a decir una cosa. En la privada, la mayoría de los líderes sindicales siempre me dieron la razón. Después había un problema que a la hora de dar la cara y decir, este es el camino para que no le sigamos mintiendo a la gente, porque ¿cuánta gente está trabajando en forma formal en la Argentina? Menos de 6 millones de personas. En el resto, todo está sin defensa, sin leyes, a la buena de Dios, en la informalidad absoluta. Con lo cual, esta gran mentira de leyes laborales que dejan a más de la mitad afuera, es algo que la ven todos, o sea, vaya a saber por qué. Porque en ese momento todavía el discurso dominante era el kirchnerista, el populista, en el que nadie se animaba a ir en contra, entonces nos dejaba muy en soledad al presidente y a su equipo intentando llevar a lo que ahora la Argentina está llegando. ¿Por qué? Porque chocó con la realidad, y esto te lo quiero compartir. Es decir, hoy la realidad es tan potente, Diego, que nos está llevando por primera vez hacia un embudo. Imagínate un embudo, el embudo de la sensatez, en el cual hay que remangarse, cada uno tenemos que trabajar, la cultura del trabajo maravillosa que trajeron nuestros abuelos es lo que nos tiene que sacar del lugar donde estamos, no más estos discursos mentirosos de que nos van a regalar todo, no más ir contra la ley de la gravedad, que nosotros somos distintos al resto del mundo, no somos distintos ni los uruguayos, ni los paraguayos, ni los chilenos, ni los brasileños, todos los que han ido remangándose para tratar de resolver sus problemas. ¿Cómo imagina en este contexto, en este embudo de racionalidad, el lugar de Pablo Moyano, que incluso le ha advertido al propio Alberto Fernández, es si van a hacer ajuste con nosotros, no, y ya van a ver. Y sumo un elemento al análisis, acaba de ganarle a Caló en la UOM un secretario general, el que va a ser el secretario general, Furlan, es próximo a Máximo Kirchner y a la Cámpora. No, a mí me dicen que es bastante más racional de lo que lo están pintando. Y la verdad que la Argentina que viene definitivamente, no hubo lugar, o al menos los combatimos entre el 15 y el 19, yo creo que definitivamente no va a haber lugar desde el 23 en adelante para comportamientos prepotentes, mafiosos. Acá hay que entrar en un sistema donde lo que vale es la ley. Y la ley es igual para todos, que lo que pasó entre el 15 y el 19, a mucha gente no le gustó. Eso es lo único que nos va a salvar. Si hay ley, hay confianza. Si hay confianza, hay trabajo, porque hay inversión. Entonces tenemos que poner en el carril de la confianza y el respeto a la ley a todos. Y el que no, se las tendrá que ver con la justicia, como corresponde. O sea, nadie puede ir y tocar el timbre de alguien y decirle, dame esto porque soy yo. No, no existe más. No hay Argentina, no hay futuro. Nadie invierte en un país donde un señor, como Pablo Moyano, puede agarrar y poner un camión y impedir que una fábrica, la gente entre y salga, o lo que se produce entra o salga. No hay futuro. Comportamientos de ese tipo destruyen el futuro de la Argentina. Bien, hablando de cambio cultural, los gobernadores con usted firmaron un pacto fiscal, iban a bajar ingresos brutos, bajaron uno, bajaron dos, subieron el tercero y subieron el cuarto. ¿Por qué eso, mi obsesión, por qué eso no se repetiría? Es el desafío, claramente. Va a ser un desafío enorme. Yo no te digo que te dé vuelta. Es complejo, no es fácil, digo. Lo que he aprendido es justamente el enorme nivel de complejidad que tiene el mundo en que vivimos, que encima también tienen la misma complejidad de los países que no tienen los problemas de la agenda del siglo XX que nosotros no resolvimos, porque la velocidad de los hechos, la velocidad que generan las plataformas, las redes sociales, las demandas infinitas que tienen los gobiernos. O sea, realmente la Argentina ha estado inmersa en políticas autodestructivas durante muchas décadas. Y siento que por primera vez ya no es que una minoría quiere un cambio, ya va a ser esta vez una minoría profunda que va a respaldar y que nos va a ayudar como gobierno y como grupo humano que ha tenido siempre la mejor intencionalidad, porque eso es lo más importante. Nadie puede decir que el gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, no había una buena intención de mejorar las cosas, de poner la verdad sobre la mesa, de respaldarla y fortalecer la justicia independiente, de cuidar la libertad de expresión, de no maltratar a ningún periodista. Yo veo hoy la vocera del presidente que maltrata al periodismo y que le quiere enseñar siendo parte, habiendo sido parte de... Yo digo, por ahí no hay futuro. Ese camino hay que abandonarlo y retomar el camino que íbamos, el rumbo que íbamos, con un grupo humano que va a haber adquirido una experiencia que nunca antes se tuvo, porque hay mucha gente valiosa que ya estuvo, más otra que se le va a sumar y que va a permitir ir en el camino correcto que ya íbamos y encima capitalizando la experiencia anterior, haciendo bien lo que ya habíamos hecho y mucho mejor lo que no habíamos podido hacer. Generó mucho ruido la frase de a lo mejor hay que privatizar aerolíneas argentinas. Pero ojalá que genere ruido, porque quiero realmente que de vuelta se caigan estos mitos, que en un aviso romántico de aerolíneas argentinas nos va a ocultar que el señor Viró y sus secuaces le cuestan a los argentinos 700 millones de dólares por año. Si no le gusta al presidente de aerolíneas un taxi, un ómnibus, ¿no? Un ómnibus que vuela, no es un avión, que lleva gente a un lugar y los ómnibus de quién son, ¿son del Estado? No, son de privados, ¿no? Y lo mismo que Flybondi, es de privados. Flybondi paga impuestos, aerolíneas no paga impuestos. Flybondi te lleva al lugar que quieras, o JetSmart, o el que venga, y no le pide nada al señor... ¿Usted privatizaría aerolíneas? ¿Usted privatizaría? Si la aerolíneas no es autosustentable, hay que privatizarla, no hay duda. Si tuvimos un montón de líneas aéreas que ya cubrían casi la mitad de la demanda y crearon rutas nuevas. Y es mentira que aerolíneas vuela donde los demás no vuelan. Las nuevas que trajimos con Guillo Dietrich generaron rutas que no existían, conectando ciudades del país sin pasar por Buenos Aires. ¿Tiene consenso en Juntos por el Cambio? Con otros, digamos, ahora usted mismo ha dicho es más colegiado el tema. ¿Qué opinaría de esto Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta? Va a haber debate, seguro. Y eso por eso es tan importante que nos focalicemos no en el quién, sino el para qué volvemos. O sea, insisto, 700 millones de dólares. Son muchas escuelas. Por algo que lo puedan hacer empresas privadas y si quiero yo como Estado subsidiar, crear un vuelo entre Tandil, mi ciudad natal, y Bahía Blanca, subsidio a la línea aérea, le digo ponga esa ruta, yo le garantizo tantos pasajeros. Pero eso cuesta el 1%. Bueno, otra vez... ¿Viró cuesta más caro que la reina de Inglaterra? Podríamos tener una monarquía acá. ¿Qué es el monarca de este país, se viró? Es una locura. ¿Qué aporta, viró, para que nos cueste como un rey? Ya no quedan prácticamente líneas aéreas estatales en el mundo. No quedan. No es sinónimo de ninguna soberanía una línea aérea. ¿Se imagina que habría mucha resistencia sindical ahí? ¿Cómo sería esa escena? Seguramente, porque están llenos de privilegios. Esos 700 millones de dólares. ¿A dónde crees que van, Diego? ¿A privilegios de esos señores? ¿Con qué razón? Si con el éxito tuvimos nosotros, no llegamos a que vuele el 10% de la población argentina. Y el otro 90% que nunca se sube un avión, ¿por qué tiene que pagar todos los días de su bolsillo, con su trabajo, con todos estos impuestos que nos aplastan en este país? Lo que necesitamos son gobiernos que en vez de hacer controles de precios estúpidos... ¿Eso pasa por el Congreso? ¿Una privatización de esas características? Sí, todo pasa por el Congreso. Todo el presupuesto nacional pasa por el Congreso. Y hay que debatirlo. Hay que bajar los impuestos en la Argentina que viene. ¿De vuelta, para qué? No para favorecer a los ricos, para que haya trabajo. Porque con estos impuestos nadie invierte en la Argentina. Entonces tiene que haber impuestos como lo que tienen los países de alrededor, porque la gente compara. ¿Dónde pongo mi plata? ¿En Uruguay? ¿En Paraguay? ¿Hay que achicar el Estado? Hay que tener el Estado necesario para que la gente vea mejor. No para que los políticos vean mejor. La gente que trabaja en el Estado, en todo tipo de cargos, no los políticos. ¿Qué tiene usted para decirles a ellos? Que a lo mejor se intranquilizan pensando en que si viene un gobierno no peronista podría removerle su trabajo. ¿Qué hay para ellos? Que no hubo un gobierno ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en la Nación que haya trabajado tanto para jerarquizar la carrera pública. Que tengan capacitación, que ingresen por concurso, no por amigos. ¿Sabés? El otro día lo leí. Más de 150.000 nuevos empleados públicos, sin concurso, amigos de los políticos de turno, parientes de los políticos de turno. El otro día cuando leía que esta chica que conduce la ANSESA, a mí me tiene sin cuidado donde va de vacaciones, me parece tú una... La del FAMI. La del FAMI. ¿PAMI era así o el ANSES? ¿El PAMI era así? PAMI. PAMI. Me tiene sin cuidado donde veranea en su vacación, si trabajó tiene derecho a tomar su vacación donde le parezca. Pero cuando vi que su novio, su padre, su hermano, todos las familias estaban en los cargos más importantes de la organización estatal, yo digo, por ahí no tenemos futuro, por ahí no tenemos futuro. Si esto es un aguantadero permanente de la política, la Argentina no tiene futuro. ¿Y qué se hace con eso? Me imagino a mi ley, Esper, diciendo hay que cortar o hay que despedir, y corriéndole el eje de la conversación a ustedes en Juntos por el Cambio, corriéndoles la línea de cal... Tener un Estado eficiente al servicio de la gente. Es lo que hicimos en la ciudad y lo que empezamos a hacer en la Nación. En la Nación nosotros bajamos el empleo público. Más de, creo que Andrés Ibarra, que hizo una gran labor tanto en comunicaciones, que nos llevó del 3G al 4G, ahora estamos yendo al 0G, porque se pelean con las empresas, cada vez invierte menos, se nos cortan los celulares, ya nos volvemos a tener problemas de todo tipo, cuando tendríamos que estar llegando al 5G. O sea, no solamente hay que volver a comunicar la Argentina con los aviones que ya no tenemos, sino también con el Internet que no está progresando como debería. Y también hicimos una gran labor en capacitar, en profesionalizar el Estado, y en sacar a la gente que no tenía trabajo. Y decirle, señores, vamos a generar trabajo en el sector privado, que es como corresponde. Es mentira que un país crece generando empleo público. En ninguna parte del mundo. Eso no es verdad. Y aparte, yo no quiero faltar al respeto a ningún argentino. Llevándolo a un lugar, a un escritorio, y que esté mirando el reloj cada dos minutos porque no tiene tarea. Porque eso frustra a las personas, digo, eso les hace mal, les destruye la autoestima. Yo creo en una Chubut, que Nacho Torres es una gran aparición para la política argentina, va a generar empleo privado por toda la provincia. ¿Por qué? Porque va a desarrollar todas las capacidades y los recursos que tiene Chubut. En minería sustentable, en energía renovable, en petróleo que ya tiene, en turismo, un lugar maravilloso para ser visitado, en pesca. Así en cada provincia. Poneme la que quieras, yo te aseguro que se puede generar empleo por toda la provincia sin que ningún argentino más tenga que depender del gobernador o del político de turno que le dé algo que le dicen que es un trabajo y no es un trabajo. Economía. La Espina dijo, heredaremos eventualmente una bomba. San Leris, usted me dice, piensa algo parecido con la bomba de pesos, etc. ¿Qué harían frente a esta bomba que vuelve a quedar instalada en la economía argentina en 2023? Bueno, se está trabajando mucho. Los equipos económicos que tiene Juntos por el Cambio están haciendo un trabajo profundo en el tema, pero queda claro, queda claro, como lo he dicho ya más de una vez, que tendremos que hacer el día cero todas las reformas que sean necesarias para volver a generar trabajo. En una Argentina que no va a tener crédito, como tuvo en el 2015, porque ya apostaron a que íbamos a ir en un camino, en una trayectoria permanente, en el rumbo correcto y lamentablemente en el 19 volvimos para atrás. Entonces ya el mundo va a decir, ahora hagan la tarea primero y nosotros después llegamos con inversiones reales, pero no con financiarles de vuelta un déficit que les dejó el gobierno anterior. Entonces vamos a tener que terminar con el déficit el día 1, no en forma gradualmente, como lo hicimos la otra vez, que habíamos llegado al... ¿Cómo sería concretamente en el día 1? Y agarrar, yo decía, lápiz rojo de Angelos, o el azul del que quieran, o el verde, no importa, y tachar todo lo que sea necesario, pero tiene que decir acá, con menos impuestos, si no no hay inversión, ingresan 100 pesos, se gastan 100 pesos. Se acabó, somos como cualquier hijo del vecino. Recurro a lo mismo circularmente, cada tachón rojo es gente en la calle manifestándose, ¿cómo administrarían la calle? Se administrará por el apoyo de la gente, porque los argentinos, hay una sabiduría distinta, vos lo dijiste, no es la misma la argentina de hoy que la que era en el 15, que todavía quería creer en cosas fantasiosas. Hoy no hay lugar. Crédito no y emisión no. Exactamente. ¿Y entonces? Recaudar los impuestos que corresponden y administrarlos como corresponde, como hacés vos en tu casa, no sé si por mérito tuyo o por de tu mujer, pero vos no gastás más de lo que ganás, ¿no? Si vos haces eso, y el que nos está mirando hace eso, ¿por qué el político cuando llega ahí se dedica a repartir lo que no existe para encima, en el desorden, sacar ventaja? ¿Le van a entender eventualmente a un gobierno de Juntos por el Cambio el esfuerzo, que las tarifas van a subir, ya están subiendo con este gobierno también, los jubilados ya perdieron también, es cierto, el ajuste... Los que más lo han robado, 14 toneladas de piedra por una mínima reforma. Y ahora les han... Pero era una uña, ahora les han arrancado un brazo, y ellos eran los de las 14 toneladas de piedra. Entonces todas estas mentiras se cayeron, digo, se están cayendo todos los días. Entonces ahora viene una etapa de sensatez, el embudo de la sensatez, donde todos vamos a tener que decir, bueno, yo me tengo que arremangar y vos también, no va a ser fácil, no hay que prometerle a la gente nada fácil, pero ¿sabés lo más lindo que hay en la vida? Volviendo al fútbol, que yo lo aprendí en mi querido club, que lo más lindo no era salir campeón, lo más lindo era ganar cada domingo. El día del campeón, sí, pero pasaba rápido, a los 15 días muchas veces empezaba el siguiente campeonato porque eran los campeonatos cortos. En una época el fútbol estaba un poco más ordenado que ahora, que es un caos, como toda la Argentina. Entonces le digo, empezar ese camino, a recorrerlo juntos, digo, de todos los días estar un poco mejor, todos los días aumentar y ver que aumenta la confianza, que no estamos embarrados como hoy, revolcados en la mentira, la manipulación todos los días, que frente a nuestras narices nos digan que este es un vaso de whisky. Vos decís, pero no es un vaso de agua, puede estar frío, caliente, te puede gustar, pero es agua. No, no, es whisky. Y te lo insistan y redoblen, porque lo peor que tiene el populismo es la destrucción del valor de la palabra y redoblar todo el tiempo, lo que hizo Cafiro el otro día. Después de su papelón que hizo, redobló, insultándolo a la nata. Entonces decís, pero ese camino no hay aprendizaje, no hay aprendizaje. En el camino que vamos a retomar hay aprendizaje. Si el Bianchi de la mejor época, cuando usted era presidente de Boca, fuera ministro de Economía y tiene que jugarle la final a la inflación, ¿cómo imagina el partido que ustedes tienen que jugar contra la inflación eventualmente en 2023? Y con la corrección fiscal el día cero. Nosotros la corrimos atrás porque no tuvimos el apoyo político para la corrección fiscal ni la suficiente decisión. Ahora no hay alternativa. No hay alternativa. Somos... Tenemos que hacer los deberes como lo han hecho todos nuestros países hermanos de Latinoamérica. En la metáfora del fútbol, los técnicos obsesivos miran videos y después se agarran la cabeza y dicen, en ese momento perdimos el partido, nos dieron vuelta al partido. Sí, eso diría Pochettino el otro día contra el Madrid. Bueno, cuando usted mira el video, no quiero volver a recorrer todo, pero si ahí hubiera jugado diferente en mi mandato, las cosas podrían haber cambiado. En ese momento pone Paus y dice, ahí en esa jugada me equivoqué y fue fatal. ¿Cuál fue? Diría que para mí, dando vuelta y vuelta, ¿no? Sigo elaborando para poder transmitir un aprendizaje. Pero creo que haber desalineado, que yo siempre lo creí en mi vida, que para lograr una transformación vos tenés que tener a todos alineados pensando que es positivo para cada uno, ¿no? Y tirando del carro la misma dirección. Y cuando nosotros le resolvimos el tema a los gobernadores, porque correspondía, según la institución... La coparticipación que la Corte había obligado. Exactamente. ¿Qué pasó en esa jugada? Y en esa jugada ellos, los gobernadores, tuvieron resuelto su tema presupuestario y el déficit le quedó solamente a la Nación. Entonces, cuando uno se sentaba en la mesa con ellos y le decía, hay que ajustar esto, porque si no ordenamos la macroeconomía, se va a desarmar todo lo que pasa en el país, no, es problema tuyo. Y ahí era imposible. Dieron demasiado pronto. Claramente. Claramente porque ellos tenían, los que se administraron bien, que eran como 18, 19 gobernadores, ellos nunca más tuvieron problemas presupuestarios. Porque nosotros le cumplimos en todo. ¿Hay que acordar con algún peronismo para darle sustentación a un hipotético gobierno 2023? Ya tenemos el peronismo republicano con nosotros. Pichetto. Ojalá se sigan sumando a la sensatez, a creer que hay que trabajar dentro de la ley, que hay que volver a intentar entrar en la OCDE. ¿Es loquísimo pensar en que un ministerio pueda tener sed de algún peronista no kirchnerista? Bueno, pero ya está. Miguel Pichetto está con nosotros. Es una parte fundamental de la coalición. Y él ya ha traído muchos peronistas sensatos. Lamentablemente, ninguno de los que está gobernando. Le tiro unos nombres. Gerardo Morales. El radicalismo está pidiendo pista. Ahora tiene a Gerardo Morales, que es alfa. Defínalo a Gerardo Morales. Es un gobernador con mucha personalidad, al cual ayudé muchísimo, porque le mostré la capacidad que tenía Jujuy de generar energía renovable. Hicimos el parque solar más importante de Latinoamérica. Impulsar el litio, el turismo. Le hicimos hasta el aeropuerto nuevo. Y la verdad, los jujeños demostrándole de vuelta que no tienen que depender del Estado, sino que pueden trabajar desarrollando y dando a conocer esa provincia maravillosa. Y que ahora quiere instalar su candidativa presidencial. Bien. Está bien. Todos los curas tienen derecho a ser papas. Él tiene que encontrar la manera de hacerlo sin tensionar tanto la unidad de la coalición. ¿Tensiona mucho? Sin tensionar tanto. ¿En qué tensiona? En las cosas que han pasado en los últimos días. Yo creo que cuesta todos los días y es una criatura que hay que cuidarla, ¿no? La unidad. Yo me he focalizado y he puesto toda mi energía, especialmente desde el día que salí de la Casa Rosada, y creo que todos tenemos la obligación de escuchar al otro, dialogar, y cuidar que esto siga construyéndose todos los días, fortaleciéndose para el para qué. Para el día que volvamos haya realmente una comunión de ideas muy profunda, muy potente, que genere una contracara de toda esta gente que quiere el cambio, ¿no? Y que nosotros no tengamos dudas como existían en mi gobierno, que había distintas opiniones y que eso también debilitaba la posibilidad del cambio. Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se apresuró a acompañar en aquel momento del 2020 al presidente en la época de la pandemia, la época de mi amigo Horacio, etcétera? Bueno, nosotros tenemos la actitud esta de siempre dialogar. Hacimos construido una coalición tan diversa, ¿no? Y claramente el gobierno manipuló en ese momento el tema de la cuarentena, que fue la más larga y más destructiva del mundo, ¿sí? Creo yo que, hablándolo con él, él me ha dicho que, de vuelta, si volviese atrás, como me dijiste, como me dijiste, apretase un botón, ¿no? Hubiese mantenido una distancia un poco más amplia respecto al gobierno nacional. ¿Qué piensa de la palabra moderado? Que yo siempre me he sentido moderado. Ahora pasa que se confunde tener ideas claras hacia dónde hay que llevar la Argentina, con halcones versus palomas. Yo creo que hay que tener ideas claras. ¿Usted qué clase de ave? Yo soy un gato, dicen, ¿no? Así que convivo bien con todas las aves, no tengo problema. Está muy bien. Mi problema son las ratas. La corte, ¿cómo se ocupa ese lugar vacante y el procurador? No hay procurador. No, sí, como tenemos un procurador que está ejerciendo el rol en forma interina muy bien, con independencia, y creo que hay que... Pasado este momento de tanta rispidez y de incapacidad de diálogo por parte de un gobierno nacional, insisto, sin rumbo, sin plan, que solamente confronta y agrede y manipula y miente, vamos a poder establecer un espacio de diálogo, calculo yo, en el 23, y completar la corte, designar un procurador, completar un montón de cargos judiciales que están vacantes, como habíamos hecho con Germán Garabano, que creo que sí es una gran labor, nombrando más de 200 nuevas autoridades judiciales en base a concursos transparentes, sin buscar tenerlo de una cierta ideología o tendencia política. En el medio de los conflictos, de la inflación, del descontento social, en pocos meses, digamos, después del mundial, se largan las elecciones, porque empiezan los gobernadores a intentar ser reelegidos, empiezan en poco tiempo las elecciones. Hay que modificar el calendario electoral, que es hoy cada dos años en la Argentina, y genera mucha atención sobre esa agenda y menos sobre los problemas cotidianos. Si queremos ocuparnos de los problemas de la gente, si la política quiere realmente hacerse cargo de toda esta deuda pendiente en términos de mejora de calidad de vida, debería maximizar el tiempo en la tarea de gestión. Sería mucho más sano que todas las elecciones fuesen un día cada cuatro años. Esto sería lo ideal. Lo ideal para realmente no perder tanto tiempo. Que no haya intermedias. Que no haya intermedias. Eso sería un sistema muchísimo más sano. ¿Usted preferiría eso? Preferiría eso, pero antes que eso deberíamos lograr la boleta única, ¿no? Sería algo pendiente que intenté como gobierno y nunca tuve los votos, entre tantas cosas que no tuve. Bien. ¿Cómo cambia el poder a una persona? ¿Usted entró de una manera? ¿Se marea, no se marea? ¿En qué lo modifica? Le voy a preguntar después, salvando las distancias, con Putin. Usted conoció a Putin, conoció a un hombre de tales características y hoy lo vemos en un rol completamente diferente. Entonces, ¿cómo cambia el poder a alguien? Está muy bueno este razonamiento. El poder es algo muy delicado. Puede ser maravilloso si lo usás para construir, para transformar, para dar. Si el poder se te va a la cabeza, puede hacerle mucho daño a la gente. Por eso todos los que amamos la libertad, como la amo yo, apostamos por la democracia. Por más que... Está lleno de problemas la democracia, porque requiere de tiempos, de debate. Ha sido muy improductiva en la Argentina, pero es el único sistema que nos da la tranquilidad de que vamos a conservar la libertad. Por eso, aprender a convivir con el poder es conocerse a uno mismo y saber que uno tiene que tener límites, rodearse de gente que no lo adule, que no le diga que sos el campeón, sino que le diga que no cuando piensa que las cosas no están bien y ayudarlo a tomar las correctas decisiones. ¿A usted le pasó que se sobregiró sobre su propia estima en algún momento de la presidencia? ¿Yo puedo, yo sé? No, no. Yo en ese sentido creo que... Es más, me han criticado por haber ejercido poco el poder, en muchos casos. Tengo más críticos por eso, por haber practicado el buenismo, empezando por Miguel Ángel Pichetto, que es una gran alegría que ha sido encontrarlo en la vida política. Pero, no, siempre he tenido mucho cuidado de reconocerme, de saber dónde estoy, de conservar los mismos amigos, de conservar las mismas costumbres. Yo terminé la presidencia y volví al mismo lugar y sigo haciendo otras cosas y sigo intentando demostrar que soy joven aprendiendo cosas nuevas. Porque creo que es el secreto de la juventud siempre aprender cosas nuevas. Pero creo que justamente con Putin, al cual traté muchas veces, un hombre inteligente, con ideas claras, no improvisado, pero el autoritarismo te lleva a un lugar donde no es una foto, es una película. Y si vos tenés tanto poder y todo depende de vos y no lo compartís y lo balanceás con el Poder Judicial, con el Congreso, con la libertad de expresión, terminás tarde o temprano radicalizándote y afectando la libertad y cometiendo crímenes como estos, de invadir un país libre y que mueran inocentes por algo que en el siglo XXI no lo entiende la enorme mayoría del mundo. Cuando en sesiones ordinarias en su discurso Alberto Fernández mencionó que va a seguir adelante la investigación penal por la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué piensa de esa causa? No sé si lo preocupa o no. Ese fue el momento en donde gran parte del bloque se levantó y se fue. Lo van a investigar por la deuda con el fondo. Primero, todas las cosas que dicen de la deuda con el fondo son mentiras. Por suerte ya la mayoría de los argentinos lo empezaron a entender parte de las nubes que se corrieron porque la mejor prueba de que no hubo fuga es que desde que entró el crédito del fondo la deuda argentina no aumentó. ¿Por qué? Porque bajamos el déficit y el crédito del fondo reemplazó deudas que ya teníamos. La mayoría tomadas por el kirchnerismo. Entonces digo, son todas grandes mentiras que buscan ocultar lo peor de todo. Lo peor de todo. Es increíble. Pues han hablado de la deuda sin parar estos dos años y este es el gobierno que más se han deudado en la historia de la Argentina. Ha triplicado el nivel de deuda anual del que habíamos tenido nosotros. Nosotros le dejamos resuelto el problema porque el cual tomás deuda. Porque la deuda es hija del déficit. Lo dice muy bien la Kunza. Es hija del déficit. Entonces nosotros le resolvimos el problema, la madre, que era el déficit. Le dejamos el país sin déficit y aún así han tomado treinta y pico de mil millones de dólares de deuda por año. ¿Y cuál es la nueva mentira? Bueno, pero nuestra deuda es distinta. ¿Por qué? Porque es en pesos, dicen. Pesos ajustados por inflación y por el dólar link. Es una mentira atrás de la otra, pero se están cayendo todas. Por eso entiendo lo mal que le estamos pasando los problemas y que van a seguir habiendo porque va a haber más inflación, más pobreza. pero tenemos que tener esperanza porque se ha prendido una luz que es la sabiduría de los argentinos de hoy que es totalmente distinta a lo que pasaba hace unos años. Seguramente hay gente que lo rodea, que lo quiere a usted o le tiene estima y quiere alentarlo a que usted se vuelva a candidatear. Me imagino esas reuniones en su casa, en sus oficinas y también me imagino ahí dando alguna vuelta o estando la pregunta Juliana. ¿Qué dice Juliana cuando escucha que le dicen Mauricio tenés que volver a postular te sos vos el candidato? ¿Qué dice su pareja? Se agarra la cabeza. No, no. Siente que ella hizo un gran aporte también. Creo que va a ser difícil que encontremos una primera dama de vuelta como Juliana y no siente que tengamos que volver. Así que ella no está a favor de eso. No está a favor Juliana. ¿Cuál es el argumento más fuerte? La vida familiar que es muy duro, que es muy duro. Fue un enorme honor, un enorme honor pero no fue nada fácil convivir en minoría con el kirchnerismo, con la violencia y el helicóptero. ¿Es una opinión para decirlo de algún modo? Es muy importante. ¿Es vinculante? Es muy importante. ¿De 0 a 100% cuánto pesa? No, jamás lo haría sin estar de acuerdo con ella. No, jamás lo haría. Para mí la familia es fundamental hablando del poder. Ahí está. ¿Quién tiene ahí el poder? Hay que administrar el poder. Para administrar el poder uno tiene que tener paz familiar con tensión afectiva si no es muy difícil. Juliana está cerradamente en desacuerdo. Es algo que está cerrada a nada completamente porque es una persona muy fácil de convivir y de dialogar. Pero ella hoy elige que no. ¿Y usted cómo se ve en dos años, tres años? Si tiene que imaginarse en una línea de tiempo. ¿Tratando de ayudar? No, no, no. No, no, no. Está dando vuelta a la pregunta. El antiguo cassette. El antiguo cassette. La verdadera gran oportunidad de la Argentina comienza en el 23. Porque hay una mayoría de argentinos que ahora sí no sólo va a querer un cambio político como quiso en el 15. Va a querer un cambio de organización social. Va a querer realmente definitivamente una cultura de poder sana de políticos al servicio de ellos con el mínimo poder posible para no que no les afecten las libertades que nos hagan ser parte del mundo y que nos pongan a todos en igualdad ante la ley. Eso es lo que quiere la gente hoy. No quiere más vivos que hacen lo que se les ocurre. No más responsable del INADI que maltrate a las personas que trabajan con ella. O una maestra que adoctrine violentamente a un alumno. No quiere más gente que tenga que apagar incendios que le echa la culpa a los correntinos porque no llegan los equipos en tiempo a apagar incendios. Todas esas cosas la gente no las quiere más y ahora lo ve y eso me llena de optimismo sin, insisto, dejar de darme cuenta que el hoy es el hoy muy duro para una mayoría de argentinos. La última, vicio de los psicólogos, ¿no? A ver. Así que entrena seis horas o venía entrenando seis horas por día para el Mundial de Bridge. Cinco o seis horas de la cuarentena, aproveché. Entonces la pregunta es, ¿le ganaría con este entrenamiento a su padre? Al Bridge, seguro. Mi padre no le jugaba nada bien. ¿No jugaba bien? No, no, no. Porque de vuelta no supo manejar el poder y él terminó queriendo cambiar las reglas también del Bridge cuando lo jugaba. ¿Cómo? Claro, él quería imponer reglas que no existían. Cuando él hacía una declaración que no correspondía el compañero le decía pero vos tenías que haber dicho X y él decía pero eso lo dice cualquiera. Mauricio Macri, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.